Los milicianos de la OLP abandonan el país el 21 de agosto y el 23, dos días después, es elegido presidente Basir Gemayel. De nuevo, un momento en el que la guerra libanesa podría haber terminado, en este caso, bajo hegemonía israelí y en alianza con la falange de los Gemayel. Sin embargo, esta solución era inaceptable para gran parte de los actores y el 14 de septiembre Basir Gemayel es asesinado por un afiliado a un partido prosirio en Beirut, en la sede del partido falangista. El 16 de septiembre, el ejército israelí, comandado por Ariel Sharon, rodeó los campos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila y durante dos días, milicianos falangistas, liderados por el hijo Beika, estuvieron masacrando a la población de estos campos, ancianos, mujeres y niños, muchos de ellos manualmente, ahorrando munición. Aunque Líbano llevaba ya años experimentando masacres cometidas por todos los bandos, esta, la de los campos de Sabra y Shatila, consiguió, por su brutalidad, destacar entre la anestesia frente al horror que ya había en torno a Líbano y tuvo gran repercusión internacional. Para la opinión pública mundial, hasta ese momento se podía discutir si el ejército israelí, comandado por Ariel Sharon, realizaba sus acciones en defensa propia o no. Pero la matanza de Sabra y Shatila cambió las cosas. Porque los milicianos de la OLP habían abandonado Beirut y solo se asesinó a civiles. Los israelíes no asesinaron a las mujeres, niños y ancianos palestinos. Fueron los falangistas libaneses. Pero hay testimonios de periodistas y enfermeros internacionales que aseguran que el ejército israelí estuvo, además de rodeando los campos, iluminándolos con bengalas por la noche para que la matanza se pudiera realizar. La opinión pública internacional se escandalizó. Y la sociedad civil israelí también. Hay que decir que después de estos acontecimientos, en Tel Aviv se sucedió una de las manifestaciones más numerosas de la historia de Israel contra su gobierno, unas 400.000 personas. Sin embargo, el propio Orafat volvió a recalcar que él nunca se fió ni de los falangistas ni de Sharon, y que por eso pidió la presencia de la fuerza multinacional en Líbano. Ellos, americanos, franceses e italianos, fueron los que se comprometieron con Arafat a proteger a los civiles y son los primeros responsables de que no se cumpliese. Las fuerzas multinacionales se ven obligadas a volver a Líbano ante el revuelo ocasionado y en la presidencia está ya el hermano del asesinado Basir Gemayel, Amin Gemayel, que por su supervivencia política y con bastante inteligencia, abandona la carta israelí y apuesta por el nuevo padrino con posibilidades hegemónicas, los americanos. La estrategia de Israel, por tanto, fracasa porque Sabra y Shatila pesan demasiado en su historial como para ser aliados razonables del nuevo presidente Amin Gemayel, que necesita, aún apoyado por la fuerza estadounidense, un cierto consenso para mantenerse en el poder. Los americanos ven una oportunidad de conseguir un nuevo Líbano sin influencia de la URSS, que había apoyado al MNL hasta que había sido destruido por Israel en su avance hasta Beirut, y se dedican a fortalecer a Amin Gemayel y al ejército líbanés que le secundaría. Sin embargo, no tuvieron en cuenta a la oposición y ésta no pudo ver el apoyo americano a Gemayel como pacificador. No podemos permitir que todo pase por las manos de Amin Gemayel, sin que éste haga ninguna concesión. En la actualidad, el Líbano es muy diferente al de la época de la independencia. El reparto de poderes que se hizo entonces ya no es válido. Por eso, el Líbano está en guerra. Y así, la oposición les plantó cara, en la fase de la guerra que llamaremos yihad contra objetivos occidentales. Además, Israel prefería que Estados Unidos no tuviese éxito en su pacificación y que se retirara para poder así escoger mejores condiciones, y decidió no ponérselo fácil a los pacificadores retirándose repentinamente del sur que tenía ocupado. Nadie será bastante insensato para preferir la guerra a la paz. Durante la guerra, los padres entierran a sus hijos. En tiempo de paz, los hijos son los que entierran a los padres. La guerra es efusión de sangre, ruina de edificios, robos, incendios, lamentos y aflicción. La finalidad de la guerra es el homicidio. Sus instrumentos, el espionaje, la traición, la ruina de los habitantes, el saqueo y el robo para provisionar al ejército. Las costumbres de la clase militar son la disciplina, el ocio, la ignorancia, la crueldad, el libertinaje y la borrachera. En las montañas del Chuf, feudo-druso, con algo de población cristiana, las luchas entre estas comunidades explotaron en cuanto se fueron los israelíes y los drusos, con sus aliados del FNRL, el nuevo bloque que sustituía al desaparecido MNL, controlaron el territorio, derrotaron al FL y ya nadie se atreverá a subir a molestarlos a las montañas del Chuf hasta el final de la guerra. Antes de irnos de Líbano dedicaremos un capítulo a la comunidad drusa y su cultura. Por ahora diremos que son una comunidad peculiar, muy minoritaria, como un 4% de la población, que no tiene aliados naturales. Si acaso un enemigo más probable que son los cristianos. Ya en el siglo XIX, cuando todo esto era todavía imperio otomano, hubo enfrentamientos entre cristianos y drusos. Y más recientemente, tras el asesinato de Kamal Jumblat, líder druso, hubo represalias contra pueblos cristianos, que eran aliados en ese momento de Siria, a quien se culpaba del asesinato del líder druso. Walid Jumblat no tiene pretensiones hegemónicas como los demás. Por el contrario, siempre se ha mostrado partidario de la paz. Todos los drusos lo respaldan porque hay una agresión dirigida y planificada contra los drusos y contra él. Por muchas razones, Jumblat es querido, apreciado aquí. Es un líder y un hombre de éxito. No hay ni un solo druso que no le sea fiel. Efectivamente, los drusos no tuvieron aspiraciones hegemónicas porque no se lo permitía su pequeño peso demográfico. Sin embargo, sí que aspiraban a ser una pieza pequeña pero clave en el equilibrio de poder. Los drusos mantendrán durante toda la crisis posiciones de izquierdas. Son apoyados por la URSS y fueron centrales en el MNL y, ahora que desapareció, lo serán en el FNRL. Siempre han apoyado a los palestinos y son los únicos que hasta en los peores momentos le seguirán apoyando. La guerra es bella, buena, santa y fecunda. Crea la moralidad de los pueblos y es indispensable para el mantenimiento de su salud moral. Es en la guerra donde el Estado se acerca más a su ideal, porque es entonces cuando la vida y los bienes de los ciudadanos están más estrechamente subordinados a la conservación de la entidad común. La guerra es nuestra historia, nuestra vida, toda nuestra alma. Es la legislación, la política, la política, el Estado, la patria, la legislación social, el derecho internacional, la poesía, la teología. Es todo. Pues si en el Chuf el vacío de poder israelí lo recogen los drusos, en el sur es la comunidad chi. Además, el apoyo de Irán se ha ido haciendo más fuerte y aparece una rama más radical, extintida de Amal, que será Hezbollah. Irán, por su lado, quiere romper el aislamiento en Oriente Medio para buscar aliados y no por capricho. Si en el 79 triunfa la revolución de Jomeini en Teherán, en el 80 el Irak de Saddam Hussein, apoyado por las potencias occidentales, le está atacando. Irán soporta esta guerra que durará hasta el 88 no solo frente a Irak y Occidente, sino también frente al resto de países árabes que, excepto Siria, se habían aliado con Saddam Hussein. Por eso, Irán intenta buscar aliados en la región y apuesta por la causa palestina que tiene gran popularidad. Las consignas iraníes antioccidentales, anti Israel y antifalangistas calan en la empobrecida población chi. Hezbollah irá ganando con el apoyo iraní poder, incluso frente a Amal. El manifiesto fundacional de Hezbollah tiene forma de carta abierta a todos los oprimidos del mundo y se destacan en él. Cuatro puntos. Expulsar a Israel de Líbano y posteriormente eliminarlo. Expulsar a franceses, estadounidenses y sus aliados de Líbano para eliminar la influencia colonial en el país. Someter a los falangistas a un juicio justo por todos los crímenes perpetrados hacia musulmanes y cristianos. Permitir a la población el derecho a la autodeterminación para elegir libremente un sistema político al que ellos aspiran, invitando a acoger el sistema islámico como sistema de gobierno para asegurar la justicia y dignidad de todos. Irónicamente, Israel, que con la operación paz en Galilea pretendía asegurar su frontera norte eliminando a la OLP, se creó un enemigo que con el tiempo superaría en todo a la organización palestina. Sería más poderoso militarmente y gozaría de mayor aceptación entre la población libanesa. Después de la guerra, Hezbollah será la única guerrilla que no se desarmará. Cambiará su objetivo político de un sistema islámico por uno democrático y no confesional y dedicará grandes esfuerzos a programas sociales. Hoy es uno de los partidos políticos más importantes en Líbano y también, por poseer brazo armado, en cierto sentido un estado dentro de otro estado, como lo había sido la OLP en los 70. Así que Israel fracasó en sus objetivos de seguridad en la operación paz de Galilea y, en cambio, Hezbollah fue bastante eficiente con los suyos, sobre todo el de expulsar a franceses y americanos. Junto con otras milicias y el apoyo de Siria, Hezbollah emprendió una campaña de desgaste, lo que llamábamos yihad contra objetivos occidentales, muy efectiva. Se basaba en acciones de guerrilla como secuestros selectivos de altos cargos de la CIA, ataques suicidas a la embajada americana o a los cuarteles de las fuerzas multinacionales. Ante las bajas, las fuerzas extranjeras lideradas por los americanos dan por finalizada su pacificación y salieron de Líbano en el 85. Se acabó el periodo de hegemonía americana y, de nuevo, era Siria la que conservaba las posibilidades de tener un rol destacado en el futuro Líbano. Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha. Esos principios de derecho que están hoy en vigor ha sido indispensable imponerlos por la lucha a los que no los aceptaban, por lo que todo derecho, tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo, supone que están el individuo y el pueblo dispuestos a defenderlo. La espada sin la balanza es la fuerza bruta y la balanza sin la espada es el derecho en su impotencia. Después de la salida de las tropas multinacionales, Siria era la única potencia decidida a asumir los costes económicos, humanos y de imagen internacional de permanecer en el Líbano. Bajo la protección de Damasco se hace entonces un nuevo acuerdo de paz entre Walid Jumblat, triunfador en el Shuf, Navid Berri, líder de Amal, movimiento chií, y el hijo Beika, líder de las fuerzas libanesas por parte de los maronitas, que fue aliado de Israel y protagonista de las matanzas de Sabra y Shatila, y que con el cambio de escenario había concedido en acercarse a Siria. Esta solución, que se llamó Pacto Tripartito, no triunfa, porque todavía quedan muchos actores internos que no pueden aceptarla y porque la coyuntura internacional todavía no es favorable. Sin embargo, es el germen de lo que será la solución definitiva en los acuerdos de Taif en el 89. Para eso todavía quedan cuatro años y aunque pareciese que no hay de dónde sacar más sangre, de nuevo la guerra se reactiva. Los actores internos que se quedan fuera de este acuerdo tripartito son, por los extremos, Hezbollah y el ala más radical de los maronitas, la falange, que ya no seguía a Minguemayel, considerándolo blando, indigno de su apellido casi, sino al nuevo hombre fuerte de los cristianos, ya veterano de acciones como el asesinato de Tony Frangie en el 78, Samir Yaya. Un señor de la guerra, no creo. No creo ser un señor de la guerra porque, ante todo, soy médico. Si me sintiese inclinado hacia la guerra, habría sido oficial del ejército libanés y no médico. De todas formas, en este país, uno termina por verse obligado a empuñar las armas para defenderse. ¿Un radical? Sí, es cierto, soy un radical. ¿Un místico? Eso es filosofía, no tiene nada que ver. Tampoco me considero un fanático de la causa cristiana. No soy un fanático. Nuevo Zahim, que al igual que Nabi Berri, en Amal, no poseía un apellido con tradición, sino ya solo prestigio obtenido durante la guerra. La escasez que la guerra ocasionaba afectaba también a los líderes. Yaya representa la continuidad de la resistencia cristiana, tal y como existía en tiempos de Beshir Gemayel. Pero Yaya no viene de una familia libanesa feudal. Es un hombre del pueblo. Estallan las luchas internas en el lado maronita y Yaya obliga a Hoveika a huir del país en el 76. Por otro lado, la retirada de americanos e israelíes había permitido la vuelta al Íbano de los guerrilleros de la OLP. Y Siria y Amal, que no quieren una nueva invasión israelí del sur, ven a los palestinos como una amenaza contra la paz. Así, Amal cerca con la colaboración siria a los campamentos palestinos y se desata la llamada Guerra de los Campamentos en el 86. Los campamentos palestinos en Líbano están viviendo una verdadera matanza y una guerra de aniquilación llevada a cabo por el movimiento Amal con el apoyo de la aviación y la marina israelí por el sur y con el apoyo de Siria en Beirut. El objetivo de los sirios, con su entrada en Líbano, era establecer el orden y la seguridad. Pero desgraciadamente, esa seguridad no era para los palestinos y ahora nuestros campamentos no tienen un asedio, sino dos. Los continuos bombardeos, el hambre, los bloqueos y las matanzas son una verdadera tragedia para el pueblo palestino. La castigadísima población palestina solo cuenta con el apoyo de las milicias drusas y otras más débiles, como la kurda, ya que muchas familias kurdas vivían en los campos de refugiados palestinos, o como las milicias de los morabitún, suníes. La situación humanitaria palestina vuelve a ser límite. Tengo 45 años y 10 hijos. Hemos padecido hambre y sed. Empezamos por comer limones, luego hierbas, gatos, ratas y perros. Nos han disparado cuando íbamos a coger alimentos. Han matado a chicos por coger un limón. Nuestros hijos han sido maltratados. Lo que nos está pasando aquí es una tragedia. Además, como muestra de la extenuación, también moral, que produce la guerra, esta lucha trae un gran impacto por la pérdida de autoridad de todas las milicias del FNRL implicadas en esta lucha fratricida. Esta fase contribuyó especialmente a generar esa sensación que despedirá la guerra del Líbano de que todos estaban manchados de sangre y que nada tenía sentido. Al final, la OLP retuvo el control de algunos campamentos, pero las milicias suníes desaparecieron a manos de los chiíes Amal. La comunidad suní solo recuperará su esfera de poder con la figura de Rafik Hariri y el dinero de Arabia Saudí, como veremos ya en el siguiente capítulo. Hezbollah, por no haber participado, sale de la guerra de los campamentos con una imagen mucho mejor que sus correligionarios de Amal y tras enfrentarse brevemente a ellos en Beirut en el 88 y vencerlos, se establece como la fuerza chií predominante. La gran diferencia entre ambas formaciones estuvo en su postura frente a Israel y los palestinos. Mientras Amal había optado por una postura moderada frente a Israel que implicaba atacar a los palestinos para evitar una invasión israelí en el sur, Hezbollah mantuvo su posicionamiento radical frente a Israel, no aceptándolo como Estado y dirigiendo contra él sus ataques sin volverse contra los palestinos. Hay verdades tan evidentes por sí mismas que deben ser proclamadas una y otra vez para que no caigan en el olvido. Una de esas verdades es que la guerra es un asesinato en masa, la mayor desgracia de nuestra cultura, y que asegurar la paz mundial es nuestra tarea política principal, una tarea mucho más importante que la decisión entre la democracia y la autocracia, o el capitalismo y el socialismo. No existe ningún objetivo racional, ninguna norma por más justa que sea, ningún programa por más ejemplar que sea, ningún ideal social por más hermoso que sea, ninguna legitimidad o legalidad que pueda justificar por su causa que los seres humanos se maten los unos a los otros. Estamos ya en el 88. El bando cristiano del FL está dividido, el bando del FNRL está en shock por las matanzas cometidas en la guerra de los campamentos, y Siria, por su parte, aguanta. Ya ha invertido demasiados hombres y recursos como para irse, entró como aliada del FL para impedir su derrota, se cambió de bando tras la invasión israelí del 82, colaboró activamente para expulsar a los americanos, consiguió una nueva paz en el 85, es decir, unos cuantos actores libaneses que le considerasen el mal menor, y ahora luchaba contra quien se interponía en esa paz que mantendría a Beirut dependiente de Damasco. La guerra pudo acabar en favor del MNL al principio, después bajo dominio sirio, después israelí, después americano, y ahora, de nuevo, sirio. Sin embargo, todavía aparecerá un último oponente. El presidente Amin Gemayel, antes del final de su mandato en el 88, nombra como primer ministro al general maronita Michel Aoun. Según el Pacto Nacional, el primer ministro tenía que ser sunita, así que los musulmanes no lo aceptan. Se establecen dos gobiernos, uno militar de Aoun en Beirut Este, y otro civil de Selim al-Hos en Beirut Oeste, apoyado por Siria. Y aún declara la penúltima batalla de la guerra civil libanesa, la que llamó Guerra de Liberación Nacional contra Siria. Al principio, aún tiene posibilidades, cuenta con el apoyo americano y del Irak de Saddam Hussein, que por un lado era aliado de Occidente hasta el 89, y por otro, llevaba ya desde el 80, recordemos, en guerra contra Irán, y decidió entrar en el conflicto del Líbano, apoyando al bando contrario al que patrocinaba su enemigo Irán. La principal causa de la guerra es la casualidad. La probabilidad de que estalle un nuevo conflicto es la misma para cualquier día, no importa si antes ha sucedido otro ni el tamaño de este otro conflicto. Por otro lado, en el 89, el resto de fuerzas aceptan en Taif, Arabia Saudí, la solución bajo la hegemonía siria. Aoun declara que los firmantes del acuerdo de Taif son traidores y desata la última batalla, la llamada guerra de cancelación contra las facciones maronitas lideradas por Samir Yaya, que sí aceptaban la paz de Taif. Con la guerra de liberación contra Siria y la guerra de cancelación contra Yaya abiertas, un acontecimiento completamente externo a Líbano será el desencadenante final que permita la paz. El 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein invade Kuwait y comienza la primera guerra del Golfo, que será fatal para las ambiciones de Aoun. Por un lado, claro, Irak deja de apoyarle para centrarse en su nueva campaña, pero sobre todo, le da a Siria la oportunidad de cambiar de aspecto a ojos de los americanos, convirtiéndose en un posible mentor para el futuro Líbano, sin enemistarse con Irán. Diez años antes, cuando Irak y Occidente le declararon la guerra a Irán, todos los países árabes de la región se aliaron con Irak y Estados Unidos, excepto Siria. Esto le permitió no enemistarse con Irán, pero también le impide que los americanos la vean como una aliada. Sin embargo, la invasión de Kuwait de Saddam Hussein le permite a Siria ganar simultáneamente puntos frente a americanos e iraníes, porque Saddam ahora es el enemigo de ambos. Así, Siria entra en la coalición occidental anti-Iraq y los americanos les permiten, a cambio, mantener sus planes hegemónicos en Líbano. A esto se suma que Arabia Saudí también veía a Siria como la mejor opción y estaba dispuesta a aportar mucho dinero para la reconstrucción. Y que la URSS de Gorbachev no tenía ninguna intención de oponerse ya a la opinión general liderada por Estados Unidos. Así, gracias a la carambola generada por Saddam Hussein, del que todo el mundo estaba en contra, se pusieron de acuerdo potencias como Estados Unidos, la URSS, Irán y Arabia Saudí. Frente a este raro consenso, aún no tenía ya ninguna posibilidad. Y así, con el consentimiento americano, el 13 de octubre de 1990, los sirios atacaron el palacio de Aoun y vencieron. Lo único que la comunidad internacional hizo por él fue protegerle en la embajada francesa y exiliarle a París. En esta última, mediática y espectacular maniobra de los franceses, sin ninguna capacidad de influencia real en los acuerdos de Taif, consiguen salvar su maltrecho orgullo, apareciendo ante los medios del mundo como una potencia todavía capaz de sacar a un presidente aliado de un país en guerra si lo considera necesario. Aún sale del país y terminan 15 años de combates. Israel, cuyos intereses eran contrarios desde el principio a un Líbano bajo mando sirio, hubiera sido la única potencia regional con capacidad militar de oponerse a la solución siria. Pero no lo hizo. Por varias razones. Carecía de aliados fiables en Líbano desde la muerte de Basir Gemayel. Hezbollah era ya un enemigo que no le permitiría victorias tan fáciles como en el pasado. La opinión internacional estaba muy vigilante con Israel desde las matanzas de Sabra y Shatila y hastiada ya de la guerra en Líbano. Y además, desde el 87, el ejército israelí estaba ocupado controlando la primera intifada que había estallado en los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza. Y así, sin ningún actor activamente en contra de la hegemonía siria, Líbano alcanzó la paz. No podemos llegar a la paz sin ayuda y sobre todo ayuda de los países árabes. Y como es lógico, esta ayuda debe venir de los más próximos, que son los sirios. y son quienes nos han ayudado. De otra forma, no hubiéramos conseguido la paz. Le puedo asegurar que no hubiéramos conseguido ni reunir a la armada libanesa sin la ayuda siria. Estamos obligados y agradecidos. Si la gente odia o quiere a los sirios, es lo mismo. Pero esta es la realidad. Siria aseguraría el desarme de todas las milicias para proteger la paz, exceptuando a Hezbollah, que se mantendrá armada con el pretexto de la ocupación israelí en el sur. Aunque en realidad, el mantenimiento de la guerrilla fue una forma de compensar a la comunidad chií por seguir sin incluirlos en el núcleo duro del poder. Hemos hecho una distribución de poder tan vaga que todo el mundo se va a pelear con todo el mundo. Habrá enfrentamientos entre los diferentes presidentes. El acuerdo conseguido en Taef se ha hecho como todo aquí, a la libanesa. Y ya veremos lo que pasa. Y es que el sistema confesional se mantuvo y la comunidad chií solo tenía el puesto de portavoz del parlamento, ocupado, por cierto, desde el 92 hasta la actualidad por David Berri. Mientras que el primer ministro seguía siendo Sunni y el presidente Maronita. Eso sí, el primer ministro Sunni ganó poderes frente al presidente Maronita y la proporción de escaños que era de 6 para los cristianos por cada 5 para los musulmanes antes de la guerra pasó a ser el 50%. Muy pocos cambios para 150.000 muertos, más de un millón de exiliados y hasta 80.000 desplazados internos. Francamente estoy molesto con los 15 años de guerra que hemos vivido. Gracias a Dios ahora podemos descansar un poco. Hay orden en el país, el ejército está desplegado y han desaparecido las milicias armadas. Hay tranquilidad y esperanza en el futuro. La gente puede volver a trabajar, salir tras nochar. Hoy domingo ya ve la gente que va y viene, contentos. Solo pedimos que los exiliados puedan volver a sus casas y los comerciantes se dediquen a sus negocios y que haya en el Líbano una verdadera reconciliación. Es científicamente incorrecto afirmar que tenemos una tendencia a la guerra heredada de nuestros ancestros animales. Aunque la lucha sea un fenómeno frecuente en el reino animal, se conocen pocos casos de lucha organizada entre grupos de la misma especie y en ninguno de estos se emplean herramientas como armas. Es científicamente incorrecto afirmar que la guerra o cualquier otra forma de conducta violenta está genéticamente programada en la naturaleza humana. Es científicamente incorrecto afirmar que en el curso de la evolución humana ha habido una selección hacia la conducta agresiva en mayor medida que hacia otro tipo de conducta. Es científicamente incorrecto afirmar que los humanos tenemos un cerebro violento. Concluimos que la biología no condena a la humanidad a la guerra y que la humanidad puede liberarse de las ataduras del pesimismo biológico y afrontar con confianza los cambios necesarios para ello. Tras este entramado de acuerdos, contrabando, matanzas, asesinatos y traiciones y haciendo un resumen podemos decir que los cristianos maronitas perdieron pero no tanto como lo habrían hecho sin los apoyos sirio, israelí y occidental. Conservaron sus puestos de poder pero perdieron la hegemonía. Los drusos ganaron que hubiera sido imposible sin el apoyo de la URSS fortalecieron sus feudos y afianzaron su posición como elemento bisagra del poder en el Líbano de posguerra. Los sunitas perdieron, desaparecieron como milicia pero regresaron con la figura de Rafik Hariri y los petrodólares saudíes y entonces al final ganaron porque lideraron el país los siguientes años. los chiíes ganaron definitivamente mucho más de lo que hubieran ganado si no hubiese triunfado la revolución chií en Irán. Pasaron de no ser nadie a ser cuanto menos una fuerza política y militar proporcional a su peso demográfico. La OLP perdió. Fue expulsada del Líbano. Los palestinos no tenían país y siguieron sin tenerlo. Fueron atacados por cristianos, israelíes, sirios, chiíes, traicionados por los americanos, franceses, italianos. La paz en Líbano ha llegado con el restablecimiento de la legalidad. Nosotros apoyamos esta legalidad libanesa pero para que haya una paz justa se deben tener en cuenta los derechos de los palestinos que se trate al palestino como al libanés porque todos somos árabes y nuestro destino es común. Esto es todo lo que piden los palestinos. Israel venció siempre militarmente pero perdió. No solucionó el problema palestino sino que le explotó mucho más cerca con la intifada y no aseguró la frontera norte. Al contrario, ahora tenía ahí a Hezbollah, un enemigo mucho más fuerte que la OLP. De hecho, el sur del Líbano volverá a ser escenario de luchas entre Israel y Hezbollah en el 93, en 96, en 99 y en 2006. Las potencias occidentales perdieron pero poco. pocos hombres y pocos lazos financieros sin embargo fueron expulsados por los ataques suicidas. Occidente como respuesta y en base a su orgullo dolido acuñó para sus oponentes el término de terroristas adjudicándose así la exclusividad para decidir qué forma de guerra es la justa e inaugurando de forma conceptual la guerra de Occidente contra el terror que tantos episodios penosos generará en el futuro. Las potencias regionales Irán y Arabia Saudí ganaron y se convertirán en los grandes actores en el Líbano de posguerra a través del movimiento futuro de los Hariri en el caso de Arabia Saudí y de Hezbollah en el caso de Irán. Y por fin Siria que ganó pero no tanto como se puede creer consiguió que Líbano no fuese un satélite de Israel y mantener cierta influencia política pero no consiguió que Israel le devolviera los altos del Golal y no estaba más cerca de conseguirlo. Lo que sí consiguió Hafez al-Assad fue consolidar su régimen interno consiguió precisamente mantenerse en un equilibrio más cerca de Irán que de Arabia Saudí pero equilibrio que no se romperá hasta la reciente crisis siria en la pasada década. Hay quien afirma que como los actores libaneses no estuvieron suficientemente representados en Taif y fue cosa de potencias extranjeras no se solucionaron los verdaderos problemas y no se atacó al sistema confesional y así permanecieron en el poder los mismos Zahim que de manera casi feudal controlan y también dotan de servicios sociales a su comunidad manteniéndola bajo su régimen clientelar. También hay quien afirma que los actores libaneses algunos no del todo conformes con la hegemonía siria la aceptaron porque les aseguraba a los Zahim precisamente el poder en sus territorios feudales y ya fuese por su presencia o por su ausencia en Taif lo que sí está claro es que los Zahim los grandes apellidos mantuvieron su poder y por tanto ganaron. Algunas estructuras de poder se deshicieron como la guerrilla sunni por ejemplo pero se volvieron a recomponer conservando en la mayoría de los casos a la élite de la cúspide Por otro lado aquellos Zahim que fueran más reticentes a la hegemonía siria no tenían ya apoyos ni fuerzas militares para continuar oponiéndose así que firmaron la paz quizá si fuera cierto que merecía dar la vida por los ideales que llevaban 15 años proclamando en vez de firmar la paz aun sabiéndose sin apoyos hubieran cogido ellos mismos el rifle y se hubieran opuesto a siria pero la sabiduría militar reza que cuando un soldado está acorralado debe resistir heroicamente hasta la muerte en cambio cuando es un líder el que está acorralado debe firmar la paz así que si los Zahim ganaron los soldados de todas las facciones claramente perdieron la paz de los boscos, pero son mil papáverí, lo sí. Lungo las espondas del miro torrente, quiero que scendan las luces orientadas, no que los cadáveres de los soldados, llevados en brazo por la corriente. Así dice que era de inverno, y como los otros, hacia el inferno, te vas triste como que debe, el vento disputa en faccia la neve. Férmate, Piero, férmate ahora, deja que el vento te pase un poco adosso de mortos en batalla, te pide la voz, que diete la vida de un cambio, un acroche. Pero tú no lo dices el tiempo pasado, con la estación ya pasó de llava, y te arribaste a abarcar la frontera en un bel giorno de primavera. Y mientras marchabas con el alma en la espalda, viste un hombre en el fondo de la valla, que tenía el tuyo este su propio humo, pero la divisa de un otro color. Sparali, Piero, sparali ahora, y después de un golpe, sparali aún, hasta que tú no lo verás de sangre, caer en tierra y cubrir su sangre. Pero si le dispara en frente o en el cuore, solo el tiempo habrá para morir, pero el tiempo a mí restará para ver, ver los ojos de un hombre que muere. Y mientras llusi esta premura, aquello si volta, ti vedi a paura, y embriacciada en la artillería, no te recambia la cortesía. ¡Cadestis a tierra, sin llamanos, y te acordaste en un solo momento, que la tuya vida finía aquel día, y no hubiera sido un ritorno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!